Ya parece ser inminente la partida de Arturo Vidal del Barcelona, el chileno emigraría nuevamente a Italia, pero esta vez no a la Juventus, sino al Inter de Milán, por expreso pedido de Antonio Conte. El medio corrido y de los Po reveló como fue el llamado que le hizo el estratega italiano al mediocampista, a quien habría convencido con su proyecto en la escuadra lombarda. El sitio asegura que el DT le explicó con profundidad el plan que tiene para el Inter en la nueva temporada y el papel que tendrá el jugador en el equipo. ¿Y qué fue lo que contestó Vidal? El chileno tomó muy a gusto la llamada y le garantizó a Conte su compromiso, ilusión y total disponibilidad. Finalmente el medio italiano asegura que el técnico quiere que se cierre todo el fin de semana y que comienza a entrenar el lunes si es posible o como máximo unos días más tardes. Incluso en España dan por hecho la salida del King, donde Sport aseguró que Vidal será presentado en el Inter de Milán como refuerzo para la siguiente temporada, el 7 o el 8 de septiembre. Además informa que el chileno entrena en el Barcelona pero separado del plantel. Fernando Felicevic, su representante, está negociando la salida del mediocampista de forma gratuita. Sin embargo se concretaría un paso simbólico similar al del croata Iván Rakitic a Sevilla, indicando lo siguiente. La base del acuerdo con el Inter está pactada desde hace unos días, pese a tener otras propuestas muy interesantes. En la decisión de Arturo Vidal ha pesado mucho volver a reencontrarse con Antonio Conte. Así Vidal regresará a Italia vistiendo la camiseta del elenco lombardo, donde luchará junto a Alexis Sánchez en la obtención del Scudetto, que ha sido tan esquivo para el Inter de Milán.